Música Contamos con la presencia del señor alcalde José Miguel Uxca en nuestros estudios, vamos a dialogar lo que es su gestión, su administración en estos ya mismo casi cuatro meses de su segunda administración continua. Señor alcalde, bienvenido, buenas noches. Coméntenos cómo ha sido esta nueva gestión, esta nueva administración que como decimos ya mismo se cumple en cuatro meses. Muchas gracias licenciado, un saludo cordial al equipo técnico, a ustedes amigos de la ciudad de Girón, de las parroquias de la Asunción, San Gerardo, a los amigos de Nueva York, donde se encuentran. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar con nuestra información. Yo creo que contentos, porque no puede haber otra palabra, contentos, felices, porque creemos que hemos hecho honradamente todo lo que podemos hacer y como se ha dicho las obras continúan. Como usted ha visto, habían obras empeñadas ya desde el inicio de este año, había un presupuesto en marcha, no se podía parar, si es que había otro alcalde, tenían que parar indudablemente para revisar, ajustar, lo que sea. Sin embargo, nosotros hemos continuado con las obras que estaban previstas, no hay obras públicas, servicios públicos, por ejemplo, en estos casi cuatro meses, en cuanto a lo que son obras del servicio público, todo lo que es agua potable, alcantarillado, hemos continuado con lo que son los alcantarillados de Santa Marianita, los Yuma, Rumiloma, Lentag. Todo lo que es mejorar en la etapa final de los sistemas de agua potable, de Leocapa, Cachi y la cooperativa Lentag, hay un acuerdo también para una siguiente etapa de un nuevo sistema alcantarillado que probablemente vamos a arrancar, terminamos este sistema que estamos haciendo ahorita y vamos a hacer un nuevo sistema más para concluir, no, nos falta otro más, pero al menos son tres sistemas que hay que hacer, vamos a hacer posiblemente ya enseguida un segundo sistema en Lenta. En Bellavista también estamos ya por terminar, se reinician estas actividades, el alcantarillado, en Cachiloma entró ya también el funcionamiento del sistema de agua potable alterno que tenemos a buena hora. En todo ello, en servicios públicos hay una inversión de 1.183.483 dólares en obras públicas, como bien usted conoce, estamos ya en la parte final del asfalto, en la asunción, también hay obras que están en Cero San Alfonso, en Aruyuma, hay una bonita cubierta en Cero San Alfonso, adecuación de todo lo que es la montañita esta con toda una inversión turística allí. 3.7 kilómetros de apertura vial en la copa y también aparte de las antenas de atrás, lastimosamente se nos acaba de averiguar el tractor, pero bueno, se arreglará. En Santa Marianita se ha hecho ya la cancha, está en algunas observaciones que tenemos que mejorar, en Huillo Loma está la vía, está el alcantarillado, mantenimiento vial en la vía lenta, vía Girón Pasaje Antigua, está en San Gerardo la tercera fase, en el cementerio está listo, el CERIS está ya en el segundo proyecto de recursos para concluir ya esta segunda etapa. En la Escolita de Artes y Oficios, como bien usted sabe, concluimos ya el curso de auxiliares de enfermería, estamos con otros talleres y así. También en el centro, en el área social, que es uno de las, yo creo que el corazón de Girón, a través del municipio, estamos en el centro integral Casa del Adulto Mayor, la atención domiciliaria a los adultos mayores, atención a personas con discapacidad en las viviendas, proyecto ético, los niñitos que trabajaban, hoy están siendo también atendidos, son 357 personas que son atendidas por la municipalidad, 120 familias, sigue también el CEDIS, la Escolita Raíto, perdón, el CIDI, el CIVB, Raíto de Luz, y también casos de emergencia que se atienden y tratamiento ambulatorio para personas con problemas de alcoholismo, drogadicción, mujeres y adolescentes, sigue, ¿no? En el tema del turismo, continuamos también los temas que están pendientes y así. Sí, el departamento de planificación son 528.959 que están listos, que se está invirtiendo, se ha hecho ya toda la planificación, estamos cerrando ya la planificación para el presupuesto 2020, ¿no? Y así. Antes de lanzar su candidatura, usted había manifestado, bueno, muchas de las obras son una continuidad de las que ya habían iniciado en el periodo anterior, pero usted manifestaba que justamente la reelección suya obedecía a que en el periodo, en la administración anterior, se desarrollaron una infinidad de estudios y los cuales iban a concretarse en esta nueva administración. En campaña lo decía, si es que la voluntad popular así lo daba. ¿Cuáles son esos proyectos que estaban planificados y que ahora sí ya se podrían concretar? Bueno, hay, por ejemplo, están listos los estudios de alcantarillado, por ejemplo, todo lo que es la zona, si no mal me acuerdo, Santa Rosa, Naranjito, están listos. Algunos proyectos, en especial de estudios de agua potable, como son, por ejemplo, se va a ejecutar en los próximos días que nos da ya la resolución de San Agua, lo que es el estudio hecho ya y la ejecución de Cedro Pugro, están algunos más así. No le he traído el listado, pero ese es el fuerte de Girón. Pero como no todo está hecho y a buena hora nosotros tenemos como aliados, y además es por ley y por obligación que las universidades, todas las universidades están empeñadas en aportar con estudios necesarios, fundamentales para los parroquiales, provinciales, municipales. En este sentido, las obras que estamos planteando hacer también van a ser respaldadas porque hacerse estudios es caro, es caro y el tiempo. Sin embargo, las universidades han estado siempre dispuestas a aportar, a apoyar. ¿Van a seguir ahora los estudios? ¿Van a seguir porque no se terminan? Porque la administración anterior, usted decía, hay estudios, lo que vamos a ejecutar ahora ya. Por ejemplo, tenemos el estudio de la mejoramiento y ampliación de la Casa del Pueblo. Igual, para ejecutar tenemos que hacer una actualización. Tenemos los estudios del Centro de Revisión Vehicular, estamos en la actualización definitiva porque hace tres años los costos, cosas de esas varían, hay que actualizar cosas de esas. Y así, algunos temas en el tema, tenemos estudios viales, tenemos estudios para asfalto. Igual, en el momento que vayamos a ejecutar, tenemos que poner en actualización de costos, cosas de esas. Entonces, ¿para qué? Sí tenemos, ¿no? Pero no tenemos todo. Tenemos que seguir planteando y si queda más estudios, a buena hora. Usted manifestaba de que para la administración hay 18 millones en los cuatro años que le corresponde. Y bueno, en los presupuestos que se ha podido observar, con hacer para Girón, estábamos hablando de 250 mil dólares para el próximo año. ¿Cómo encasillar eso en cuatro años 18 millones y para un próximo año no llega ni a un millón? Bueno, estamos hablando de cuatro millones porque aquí no, ningún trabajador trabaja sin sueldo. Todos son inversiones de aquí, la mayor parte de los técnicos, todos ellos, la mayor parte de los técnicos son de aquí. Desde ahí son inversiones porque, por ejemplo, tenemos para este año cuatro millones 609 mil, cuatro millones 609 mil de los presupuestos. De los cuales un millón 639 mil serán en obras. El resto se van en sueldos, el resto se van en los programas sociales que tenemos con los niños, adultos mayores con discapacidad, en el proyecto GAT Solidario, que son kits de alimentos para las personas más necesitadas. Es decir, todo lo que es el equipo, todo lo que son inversiones de mantenimiento de equipamientos, todos esos temas. ¿Es un 60% del presupuesto que se va en sueldos? Bueno, no, es sobre, es un, por ley es un 30% que no debe pasarse. El 30% es el gasto corriente. En este sentido, nosotros nos ajustamos siempre, he estado teniendo cuidado, he estado siempre hablando con la directora financiera, ese tiene que ser nuestro afán, como así lo hemos hecho. El resto son, como digo, inversiones, por ejemplo, el proyecto, todo lo que es la actividad social, ahí no hay obra física, hay obra humana, tan solo estamos cerca de los 500 mil dólares que se invierte cada año. Entonces, es una obra de niños con discapacidad, la escuelita especial está posiblemente también ya en la compra de una buceta nueva que debe tener la escuelita especial, todo lo que es. Entonces, el sentido es, a más de los sueldos, es normal, se tiene que pagar. Obviamente. Entonces, eso son inversiones también que, ojalá las aspiraciones que se invierta, se gaste aquí. Obviamente, pero se ha incrementado el personal, por decir, ahora conocemos, bueno, y algo también que hay que observar, señor alcalde, la página web del municipio no informa, no hay, desde hace tiempos buscamos lo que son los roles de pago, pero la última actualización está hecha al año 2016, entonces no es posible tener una información sobre qué personal, cuánto personal ha aumentado en su gestión. Ahora hay un gestor social externo, antes había el promotor social, ahora también conocemos que hay dos comunicadores, ayudantes en oficinas, más conductores, ¿cómo es esa situación? ¿Qué tanto de personal se incrementa? Los que tienen que estar son los necesarios para atenderle a usted, para atenderle a la familia, para atenderles a todos los que necesita. Por ejemplo, necesitamos ejecutar, por ejemplo, la ordenanza que es del control de los perritos. Tiene que entrar una persona para empezar, ¿quién va a coordinar todo ello? Vamos a crear una ventanilla única para que los oficios que se ingresen tengan simplemente un número, para ya no tener problemas de que deje un oficio, no aparece, ¿dónde está? Va a haber una persona que se va a capacitar en este tema y va a estar directamente eso. Son personas que también salen en el tema, por ejemplo, de los adultos mayores. En los próximos meses, por ejemplo, vamos a tener una ampliación en la cobertura para los adultos mayores. ¿Qué significa eso? Que estará una persona más en un programa que se va a abrir por tres días a la semana en San Gerardo de la Asunción. Otra persona más que entrará para atender estos temas. Entonces, además si son convenios, y los convenios están como contraparte, que nosotros recibimos tanto, pero tenemos que poner una persona especializada en estos temas de atención. Entonces, no es porque uno quiere ni capricho, es para atender y servir a la población. ¿Para qué vamos a cargar a personas que tal vez no van a hacer nada? Todos tienen una función, tienen una misión, que es la atención a las familias de las personas. La apreciación de muchos ciudadanos es esa la que le comentaba. Y obviamente, si se requiere personal, pues hay que contratarlo. Pero, señor alcalde, lo que sí hay que tener es control sobre a quienes se contratan, el cumplimiento, la función que cumplen, el trabajo que desempeñan. Eso es lo que muchos ciudadanos critican y eso es lo que se debe observar en cuanto al cumplimiento de las labores hacia la ciudadanía. Son servidores públicos. Y, señor alcalde, que se sustentan con los recursos que generamos toda la ciudadanía y que son recursos del pueblo. Bueno, como digo, son personas que están a la vista de todos. Yo espero que si alguien no está cumpliendo, hagan llegar un oficio que le han cogido en condiciones que no están cumpliendo sus labores y nosotros tramitaremos lo que conviene hacerlo en ese sentido. Pero les puedo garantizar que son las personas que deben estar para servirles a ustedes en los diferentes ámbitos. Hoy, por suerte, a buena hora, Girón tiene, la municipalidad tiene los servicios casi en todas las áreas que necesita la sociedad. Y eso no podíamos atender con una persona, con dos. Pero si quieren el caos, que no haya nada. Pues eso quieren algunos también, que no se haga nada, ni que se diga nada, ni nada. No, señores, aquí estamos con honradez, con alegría, cumpliendo las funciones que se deben hacer. Y cuidaremos, como siempre, con honrada acción, cuidaremos los recursos que deben irse al servicio como se lo está haciendo. Así es que descuiden ese tema, Eloy. Estamos para servir. Sobre el centro de revisión técnica vehicular que mencionaba, señor alcalde, ¿va o no va? Son varios años en que esto ya debía funcionar y se extiende en plazos, se extiende en plazos. Y, obvio, no es solamente en Girón esta situación. Es en la gran mayoría de los cantones, pero este servicio de no darse traería gran complicación. Pues quienes poseen los vehículos tendríamos que acudir a Cuenca, luego de no sé qué tiempo ya que concluya esta nueva prórroga que se dio. Bueno, es la quinta vez que se ha prórrogado. Quinta vez ha venido desde algunos gobiernos. Puede ser que ahora no se cumpla y el siguiente gobierno diga, finalmente no se hace. Pero hoy tenemos el compromiso que hasta mediados de noviembre tiene que estar el plan de resolución del municipio en qué tipo se va a conformar este centro de revisión vehicular, el modelo de gestión que se llama. Entonces, justamente está ya contratado para hacer el plan del modelo de gestión del municipio. En noviembre estaremos ya entregando a la Agencia Nacional de Tránsito y nosotros nos ceñiremos a ese plan de modelo de gestión. Es decir, estamos dentro de los plazos hasta noviembre, entiendo que es el mes definitivo en el que nosotros tenemos. Este es el plan del municipio de Girón, aprobado, conocido por el Consejo. Y sobre eso nosotros nos ceñimos a hacer las gestiones de los recursos, de la implementación y de todo. Es decir, si va este servicio. Además, Girón debe hacerlo porque es uno de los cantones entre Balaceo, Pauta y Girón. Somos los cantones estratégicos para obtener estos recursos que creemos que son importantes. ¿Existe el presupuesto? Pues en ese sentido, en el modelo de gestión está si hace el municipio o si hace el concesión. Una de las dos cosas. Y eso resolveremos en el tema financiero y en el tema del Consejo para presentar el modelo de gestión ya en noviembre. Señor alcalde, veíamos al inicio de este espacio sobre temas que mantienen preocupada a la ciudadanía. Sobre esta situación del cobro de trabajos ejecutados en el año 2012 y también en el 2015. Dice, hay reclamos por la forma como se ha elaborado estos rubros a pagar y manifiesta que es una resolución del Ejecutivo. Es decir, una resolución de usted más no, una resolución del Consejo la forma como se ha hecho. Bueno, son actividades que el Ejecutivo tiene que hacerla. Como bien saben ustedes, las contribuciones hay que pagarlas, sino que tienen que ser bien hechas. Jamás vamos a cobrar doble contribución. ¿Quiénes somos para atentar contra la honra de las familias? Entonces, allí hay una confusión, hay una confusión, pero con todo ese sentido, con toda esa preocupación que tiene, y he pedido incluso a los señores concejales que estén presentes y a las personas que se sientan afectadas, para mañana a las 3 de la tarde, tener una asamblea o una sesión ampliada allí, para dar a conocer cuáles fueron los estudios que todo ello se ha hecho, y recoger todas las inquietudes que tenga de la población, y creo que aquí no hay afán de perseguir ni hacer daño a nadie, simplemente revisaremos los temas, analizaremos los temas, y dentro de lo que es los temas legales y los temas de solidaridad, que igual están legalmente tipificados, nosotros buscaremos las alternativas que, de verdad, sin quitar esta obligación de la contribución, pues buscaremos los caminos, las salidas que sean convenientes, lo importante es que la población esté clara en sus temas, de nosotros también como municipio, y las contribuciones, como bien saben ustedes, no ha sido hoy, toda la vida ha sido, claro, que hay que analizarlas bien, usted sabrá también las contribuciones, cuando yo llegué, yo tuve que devolver, algunas personas del municipio se devolvió, porque habían estado mal calculadas, cosas de esas, hay que ser honrados, no digamos, si yo estoy en esta responsabilidad, tengo que ser honrado, tengo que buscar las soluciones del caso, en ese sentido, toda mi apertura para esta reunión y tener claras cosas. Mañana a las 3 de la tarde. Ya, señor alcalde, antes de concluir con esta entrevista, también la ciudadanía en la reunión del día viernes ha rechazado lo que, la plaza del productor, que es una de las ofertas que usted había planteado. Bueno, rechazo, digamos, no es, porque hay la necesidad de trabajar, la necesidad de producir, la necesidad de vender, la necesidad de tener recursos, yo ni nadie puede oponerse a un desarrollo de la población, esa es una competencia, además esta es una oferta de campaña que yo la ofrecí, creo que por eso gané, hoy tengo el respaldo de la prefectura para hacerlo, creemos que mucha gente necesita trabajo, necesita espacios, necesita lugares donde emprender, porque vamos a oponernos, porque hay uno, dos o tres o hacían mil, el asunto es que necesitamos, como lo hace Gualaseo, como lo hace Chordelé, como lo hace Paute, espacios de exponer lo que Girón tiene en artesanía, lo que hace con sus manos, en producción, todo ello. No eran uno, dos o tres, sino toda la sala que estuvo presente, es decir, un alto porcentaje, no podríamos decir. No estaban aquí los productores, no estaban ahí las asociaciones. Pero es que son, la invitación era porque son las obras del centro cantonal, las comunidades ya tuvieron su espacio. Sí, pero usted habrá escuchado que no importa que se haga no más, yo vea, créanme que no es por mí, yo lo que estoy intentando que, hay una vida importante que cruza Girón, miles de personas que necesitamos vender un pan más, necesitamos vender una zanoria más, un cuy más, un pollo más. ¿Ello quiere decir que el proyecto usted va a continuar a pesar de la oposición? Debe continuar, porque la prefectura quiere invertir, hay un terreno que está allí y es un espacio de trabajo para nuestra gente. ¿La prefectura va a invertir, no el municipio? Vamos a hacer entre los dos. Porque el recurso que se plantea es del municipio, y si la prefectura invierte, claro que sería un recurso ya externo. Son convenios, convenios, usted sabe, instituciones, uno puede poner el terreno, la otra institución pone el recurso, o en el camino se van haciendo, también tengo otras instituciones que quieren aportar en ello, ¿cómo voy a desperdiciar? O sea, lo que nosotros necesitamos es tener espacios de venta, de promoción, de trabajo para la gente. Hay un clamor grande, el agua, que continúan sin servicio, el señor decía, solo nos falta arrodillarme, y la vialidad también, que se abren trochas y no se concluyen, señor Ricardo. La vialidad, siquiera agradezcan que hacemos, porque la vialidad, usted sabe, para hacer la vía, pusieron pasajes, han pasado decenas de años, y aunque se haga, no se hacen bien, pero se empieza abriendo las calles, se han hecho sobre los 60 o 70 kilómetros, la gente está muy feliz, al menos a quienes se les sirve, en ese tema, vamos a continuar trabajando en algunos otros temas, más bien que creemos que a la gente le hace bien, al que el productor que está atrás de la montaña, que está yendo con su ganado, sacando... Sobre el agua, por ejemplo, eso no lo dicen, en Cachiloma acabamos ya, yo quiero ojalá de solucionar un tema, que así mismo como San Vicente y Pambabel, tuvimos todo un tiempo, igual que se iba en San Vicente, en Cachiloma se iba, hoy hemos hecho un sistema adyacente, que parece que, y eso le han de decir a la gente de Cachiloma, parece que está solucionado, así mismo, hoy he estado todo el día buscando las alternativas y soluciones para San Vicente a corto plazo, pero el plan de a largo plazo, esperamos ya en los próximos, próximo mes, arrancar la obra definitiva, que no es ahora, son 14 años, no es ahora, son 14 años, que viene con este problema, yo espero, ya tengo los estudios, tengo parte de los recursos, arrancar ya el sistema alterno, que viene desde el sistema, por Chorochico, hasta Ludo, donde que, ahí estará un gran tanque, de 160 metros cúbicos, que será la solución definitiva, para ello, pero mientras tanto, vamos a tener alguna dificultad, que se va a tener, créanme que yo también hago, hasta lo posible, o lo imposible, para que tengamos el agua, créanme que también, voy a disponer, está dispuesto ya, un sistema alterno, para San Vicente, que va a mejorar un poco, la llegada de agua, confío que si eso ayuda un poquito, me va a dar tiempo, para tener el sistema alterno, que ya está previsto, en los estudios, parte de los recursos, ya lo tenemos, vamos a arrancar, entonces veamos, hace lo que hasta puede, pero ya, es un tema de hace 14 años, y confío, y algunos otros temas más, que siempre faltarán, vamos a seguir haciendo. Ha sido el señor alcalde, José Miguel Huizca, haciéndonos, una recordación, de las obras, que han ejecutado, que se ejecutan, y también, algunos reclamos, de la ciudadanía, y estamos, yendo a una pausa publicitaria, regresamos luego, de Contatos Instantes.